Hola, me llamo Bosca Rico. Ahora quiero mostrar cómo tomar videos de planetas. Vamos a ver. Este es mi telescopio Takahashi Mioron 180C. Hay varios tipos de telescopio. Básicamente puede disparar planetas con cualquiera. Sin embargo, entre ellos, recomiendo estos telescopios debido a su gran apertura y tamaño compacto. Y mi telescopio es también un tipo de este grupo. Debido a que la trayectoria óptica es reflejada por dos espejos, su tubo es muy corto. Y esta es mi montura ecuatorial. Está bien aunque sea una montura altacintal, pero recomiendo los que tienen el seguimiento automático. Bueno, telescopios que os recomiendo para los principiantes es como estos. A medida que su diámetro es grande, más brillante y más claramente se puede tomar la imagen. Aun cuando es compacto, es mejor elegir telescopios que tienen apertura de 5 a 6 pulgadas. Teniendo en cuenta el precio y la facilidad de uso, creo que a partir de esta clase es la mejor. Otros equipos. Uso lentes de palo para ampliar la longitud focal y prismas de cuña para corregir la dispersión atmosférica. La dispersión atmosférica significa que la luz del espacio es dispersada por la atmósfera dependiendo de cada longitud de onda. Y esto es compensado por estas prismas. Después, uso una cámara de cimus para tomar. Aunque puedo utilizar cualquier cámara de vídeo o teléfono móvil, recientemente este modelo es muy popular, porque es óptimo para las imágenes del sistema solar. Sin embargo, en el caso de esta cámara, se requiere un ordenador personal para funcionamientos. Así que lo conecto a móvil y lo controlo. Bueno, esta es la vista de la población. Durante la filmación, tengo tiene feliz de té de la noche. Y este es el vídeo completo. Podemos publicar vídeos en YouTube para que mostrárselos a todo el mundo. Vamos a ver. Voy a mostrar cómo retocar una sola fotografía desde este vídeo. De ahora en adelante, utilizo dos software libre. Uno es AutostackCat 3. El otro es Rajestack 6. En primer lugar, cargué el archivo de vídeo con AutostackCat. Como sabes, el vídeo está formado por muchos cuadros. Después de analizar bueno o malo, ponga el punto de alineación en un cuadro. Finalmente, inicie el procesamiento de la pila. Haciendo esto, corrige automáticamente la posición de cada barco y losa pila. El resultado se guarda automáticamente como un archivo TIFF. A continuación, cargué este archivo con Registacks. A partir de aquí, será un proceso increíble. Cuando utiliza la función llamada WebRed, patrón de la superficie se pone más clara. De esta manera, yo retoco una astrofotografía de planetas. Además, si procesa la imagen excesivamente, se verá más agudo. Sin embargo, no es recomendable que el retoque excesivo, porque el ruido también aumenta al mismo. Por cierto, muchos de los japoneses ajustan la dirección de la foto como el lado sur es arriba. Sin embargo, en el mundo tienen eso opuesta. En primer lugar, ya que no hay direcciones en el universo, no necesariamente corrijado. Bueno, ya es tiempo de final. Vamos a tomar la imagen del planeta. Gracias por ver. Hasta pronto.